Tres capítulos de esta tarde, tres de las tres. El primer capítulo es el que tiene que ver con esto de recalibrar el ultimátum y la salida de dólares. Todo complejo en términos de lo que está atravesando el gobierno. ¿Quién habla de recalibrar? El propio Fondo Monetario Internacional y el propio Martín Guzmán. De hecho, se aprobó el acuerdo, pero se sumó una misión adicional, la undécima, y por lo tanto en mayo ya va a empezar el Fondo a auditar las cuentas de la Argentina, cosa que iba a ocurrir a partir del mes de junio. Recuerden que eran acuerdos trimestrales, digamos. ¿Y por qué se habla de recalibrar? Porque va a haber que recalibrar parte de la hoja de ruta que se estableció, aunque es muy laxa, en cuanto a las metas fiscales, en cuanto a la reducción de subsidios y tantas otras cosas. ¿Y por qué va a haber que recalibrar? Bueno, porque los precios internacionales son distintos a incluso hace un mes, pero son distintos incluso hace 15 días. Y tampoco tenemos muy en claro cómo van a ser dentro de los próximos 60 días o 30, porque dependerá de si hay un alto al fuego o no en cuanto a la guerra en Ucrania, y particularmente la invasión rusa. Si hay proximidad o si hay posibilidades de que se llegue a un entendimiento, con la mayor injerencia e intervención de OTAN, o la OTAN, Estados Unidos, y algunos oficios que pueda eventualmente en el medio hacer el propio Xi Jinping desde China. El ultimátum es parte de lo que contaba Eleonora, porque en el medio de todo esto hay un ultimátum a las empresas, hay mucha voracidad por parte del Estado y del gobierno en particular, que no le está encontrando la vuelta a la inflación, y entonces empieza a buscar culpables aquí y allá, digamos. Y entonces va por todos. No es una estrategia clara, y es esto de las reuniones, los programas, lo que se va a anunciar, lo que va a venir, y esta vieja idea de Alberto Fernández de que quizás un día uno empieza una guerra con las mismas armas con las que batalló y perdió de manera sistemática, y puede ser exitoso y puede ganarla. Recordando que además fue un martes el que dijo a partir del viernes empiezo la guerra, con lo cual en el medio todo el mundo se cubrió. Así que todo muy revuelto. Y además el tema de la salida de dólares, porque también hubo fuga de capital, ya que le gusta tanto el término al kirchnerismo, durante el último mes, el de febrero, 134 millones de dólares de argentinos que atesoraron dólares con la multiplicidad de cepos que tiene la economía. Es el mayor atesoramiento desde febrero del 2013. Es decir, la gente veía, intuía que el riesgo devaluatorio era importante. Pese a que el acuerdo con el fondo va a implicar que la Argentina llegue a reservas, como ya el viernes técnicamente se consolidaron, arriba de los 43 mil millones, el valor máximo de los últimos seis meses, y en perspectiva el acuerdo con el fondo establece que el gobierno va a tener que juntar unos 5 mil millones de dólares adicionales. Es decir, todo suponiendo que el gobierno va a aventar la suspicacia de que va a haber un derrotero cambiario que va a decantar en una devaluación. Que mejore la competitividad de algún sector en la Argentina, pero que naturalmente le pegue de lleno a la inflación. Para anclar expectativa, el gobierno lo que tiene que hacer es anclar el dólar. Eso cree un sector importante del kirchnerismo particular. Otro sector, el equipo económico de Madrid, dice que hay que deslizar el dólar. Yo no lo puedo retrasar, porque después todo eso se convierte en una olla de presión que cuanto más tiempo pasa, más complejo es de desandar después. La convertibilidad para muchos fue el más fiel y claro exponente de eso. Así que en este esquema bien complejo, con una acuciante situación social, económica, también se desencadena el segundo de los ejes del día, con el cual arranca la semana, y que tiene que ver con la inflación que ahora Alberto Fernández denominó autoconstruida. En medio de una interna feroz. ¿Tenemos el corte de Alberto Fernández? Porque la verdad que si lo digo yo, me cuesta hasta comprenderlo. Alberto Fernández dio, habló, sugirió que estábamos en el esquema de una inflación autoconstruida. O sea, ¿qué quiso graficar probablemente? Que en una sociedad que todo el tiempo convivió con la inflación, que todo el tiempo convivió con la inflación, probablemente esa memoria de corto plazo haga que cada vez que hay ruidos todo el mundo cree que vamos camino a una inflación. Entonces, se cubre por las dudas, remarques, etcétera. Ahora, no hay inflación autoconstruida. Hay una inflación que tiene razones que el gobierno no está viendo, que los gobiernos no vieron, que la Argentina no encontró para sí misma, para combatirla, y finalmente ponerla en un segundo plano de las discusiones, como ha ocurrido en todo el mundo, salvo con la pandemia donde una parte importante empezó a hablar otra vez de inflación, que dejó de ser un flagelo, un problema, ya desde la década del 80. Bueno, este era Alberto Fernández anoche mismo. Hay que guardar otros problemas. Uno es el problema de la... de la... de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben, y entonces suben los precios de todo. Bueno, 7,5% en el mes de febrero, ¿no? El precio de los alimentos. Enorme, enorme, enorme. Y también en eso tiene mucho que ver el modo en que se... Primero, se concentra la producción de alimentos, y ahí tienen que ver los formadores de precios, y hay que llamarlos a la reflexión, para que ellos entiendan que no... El hecho de tener una suerte de oligopolio, no los autoriza a hacer padecer a los argentinos. Dos cosas. Le voy a pedir que lo volvamos a compartir en minutos nada más, para no perder el hilo de la concentración de lo que estaba diciendo Alberto Fernández. Primero creo que encontró o fue a buscar una respuesta que casi inventó en esta idea de sobregirarse con la verborragia. Porque de hecho meditó, 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 hasta que encontró la famosa frase inflación autoconstruida. Después quiso justificar con los formadores de precios. Bueno, el presidente es el presidente, no es un relator de la realidad, que además asombra del aumento de alimentos y bebidas, del 7,5%. Y tiene los instrumentos para ir contra los formadores de precios, ley de defensa de la competencia, ley de defensa del consumidor y tantos otros marcos regulatorios. 27 meses llevan el gobierno. 27, no, 1, 2, 3, 4, 5, 27. Entonces algo evidentemente podría haber aportado, o podría haber hecho, o algunas resoluciones podría haber tomado. Porque además la inflación, porque uno pierde de vista las cosas, pero la inflación en 2020, en un mundo donde el mundo estaba en deflación, deflación, donde la tasa de interés era 0,25% en los Estados Unidos, nivel bajísimo, estrafalariamente bajo, esa tasa de interés que ahora volvió a ajustarse ya a 0,50%, que dicen algunos que va a ir creciendo y que por tanto va a convertirse en un refugio para los inversores institucionales, menos arriesgados, que van a comprar bonos del tesoro norteamericano y ya no ir a países que van a implicar aversión al riesgo. En ese mundo del 2020 había índices negativos de inflación y la Argentina tuvo más del 35% de inflación. Y el año pasado superó el 50% y este año va camino más al 60% que al 40%, que en algún momento fue la meta oficial. A algún momento hace 20 días, porque en realidad hace 15, menos 10 días, en el Consejo del Salario el gobierno valió un aumento del 45%, cuando pedía que las paritarias se cierren al 40%. En un ratito, Javier Lanari le va a contar un gremio que pactó el 53% y ya hay gremios que pactaron el 58% y todo el mundo además está pactando paritarias cortas. Vengo de Mar del Plata, los municipales pactaron 3 meses, 14%. O sea, hicieron un acuerdo de 3 meses, 14%. Después vemos. Empleo de Comercio está pactando paritarias con ajustes trimestrales, con revisiones trimestrales. Casi como el fondo va a ser con la Argentina, cada 3 meses revisar las cuentas de la Argentina. Porque la mirada de hoy es muy corta, es casi día a día, más que nunca. Entonces, el presidente, cuando se lo ve en esa situación, lo que está mostrando es una flaqueza extrema que después termina perturbando aún más al propio Guzmán, que es el que intenta contener los desbordes del kirchnerismo según el establishment, que es la garantía de que las cosas no se precipiten de un mal modo, aunque para muchos es el factor desequilibrante de la situación económica de la Argentina de estos días. Y no en el buen sentido, sino en el mal sentido. O sea que en el medio de esa interna feroz en la cual está el gobierno, cuyos capítulos hablábamos hace un rato y no voy a repetir, lo cierto es que esta idea del presidente hablando de inflación que no le es propia, donde no se siente cómodo, donde inventa términos y demás, bueno, claramente no suma en lo más mínimo. Y lo último y el tercer eje tiene que ver con esto, la ratificación por parte de Uruguay del rumbo al cual la calle POU lo lleva desde el 2019. Recuerden que las elecciones fueron casi en simultáneas entre la Argentina y aquí en Uruguay. Bueno, en Uruguay, la calle POU tuvo que ser sometida a un referéndum para la hoja de ruta de su gobierno. La calle POU sí presentó un conjunto de iniciativas, más de 600 artículos sobre diversas áreas, educación, narcotráfico, seguridad, ciencia, tecnología, etcétera. 135 artículos lo objetó la oposición, juntó más de 600.000 firmas, es decir, más del 25% del padrón habilitado para sufragar en Uruguay y entonces allí lo llevó al presidente a obligarlo a hacer un referéndum. ¿Un referéndum de qué? De mantener esas iniciativas o de tener que modificarlas. Y la sociedad se expresó ayer, fue a votar, votó el 84% de los habilitados para sufragar de Uruguay. 84%. El resultado fue casi un símil del ballotage del 2019. La diferencia fue NIMIA, un punto porcentual, que termina agrandándose un poquito y por tanto termina arriba del 51%, el sí y el no, abajo del 49%, a propósito de que 1,5% casi de la población se expidió en blanco, no eligió. Y eso se aparta según la legislación uruguaya. Y en consecuencia, la calle POU, que tuvo poco menos del 50% de los votos, logró validar el conjunto de reformas muy importantes que quiere llevar adelante. Entre las cuales está agravar las penas para los delitos graves cometidos por menores, que cuando cometen un delito grave, un asesinato, por ejemplo, eso no prescriba, como antecedente penal cuando se convierten en adultos. Modificaciones en términos de la capacitación de los docentes con la centralización de las escuelas de capacitación y no la descentralización. Tratando de hacer o poner en la calidad también un foco más allá de la cantidad. Amén de agravar penas vinculadas al narcotráfico y también las penas vinculadas al atentado de la autoridad. ¿A qué autoridad? Entre otros, el policía. Hay una imagen que es devastadora. Bajo el gobierno de... el propio Frente Amplio de Tabaré Vázquez, un policía era rociado, era pintado en medio de una marcha de protesta. Y el policía no podía intervenir. Con aerosol lo estaban rociando, lo estaban pintando, no podía intervenir. Casi atado de pie de mano. Bueno, todo eso ha generado un caldo de cultivo también por el cual el uruguayo ha virado. Cambió el poder, cambió el mando y delegó en la calle POU esta idea de ir hacia la centro-derecha. Una calle POU que además hoy ratificó que Uruguay tiene que abrirse al mundo, que tiene que ir a buscar acuerdos, tiene que ir a buscar convenios y que no debe quedarse en bloques económicos que en todo caso no significan un lastre como sugirió Alberto Fernández, sino un obstáculo para eventualmente esa ambición. Bueno, el...